Bienvenidos a historias del deporte Que apasionante que era ver estos partidos Donde dos equipos dejaban la vida por permanecer en primera o por ascender Para los que no entiendan o no conozcan les hago un breve repaso En Argentina hasta el campeonato de primera división 2011-2012 El sistema de disputa eran 20 equipos De los cuales por una tabla de promedios que arrastraban los puntos de las últimas tres ligas Los dos últimos descendían Y los penúltimos dos jugaban un partido de desempate frente al tercer y cuarto del Nacional B La segunda división de Argentina Mismo sistema con las otras divisiones Pero vamos a ver un ejemplo práctico En la temporada 2011-2012 se le sumaron las dos temporadas anteriores El total de puntos se divide por la cantidad de partidos jugados y de al promedio Olimpo y Banfield descendieron Mientras que San Lorenzo y San Martín de San Juan Jugaron el desempate frente a Rosario Central e Instituto Partidos de ida y vuelta con definición por diferencia de gol Donde si terminaba igualado tenía ventaja al cuadro de primera Luego de ese torneo se eliminaron los partidos de desempate Y los descensos fueron directos Ahora sí, vamos a ver algunas de estas definiciones apasionantes Con los mejores relatos que le dan más emoción Año 2014, última fecha jugaban Atlético Rafaela vs Arsenal Al mismo tiempo Colón vs Olimpo Colón y Atlético de Rafaela estaban igualados en la tabla Pasaba esto ¡Gol! ¡Gol! ¡De Arsenal! ¡Sí, el bicho ahí redice que Arsenal es muy concreta! ¡A ver el luchas! ¡El luchas! ¡Gol! 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 ¡Le dijeron! ¡Auto para Viruta Vera, señores! ¡Le aguanto Vera! ¡Se va, se va, se va, se va nomás el partido! Viruta Vera para el Bartengo ¡Ahí está el Bartengo! ¡Lo gana el Bartengo! ¡Gol! 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 Al ganar los dos, jugaron un partido de desempate donde Colón Perdería la categoría ¡Qué bien sacó la pelota para de Petris! ¡La pide Vera! ¡La tiene de Petris! ¡El centro de Petris! ¡Rebotó en la anda! ¡El centro de Fisore! ¡No pudo Castillo! ¡Viene Canué! ¡Centro de Canué! ¡Va de Petris! ¡Gol! 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 ¡De Rafaela! ¡De Petris de Cabeza! ¡Señores! ¡A los 11 minutos del segundo tiempo! ¡Atlético de Rafaela 1! ¡Colón de Santa Fe! ¡Cero! Chacarita vs Chicago en el año 2012 se enfrentaba a Chacarita que estaba en el Nacional B y Chicago en la B Metropolitano lo que sería la C En la ida a Chicago ganó una cero Chacarita necesitaba igualar el Global en la vuelta para no descender ¡Gol! 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 ¡De Chiquicago! ¡Carbol y el Torito! Centro de Pajón, arriba sale mal el arquero, la peina, el arco, le pegó gol, gol, Tellas, gol, de Chacarita, empató y busca el milagro el equipo furebrero, le van a quedar por lo menos, por lo menos le van a quedar 4 o 5 minutos a Chacarita, así que asiste a dar 4 minutos más Bigliano. 45 segundos, hay una más para Chacarita en el final, abre los brazos Francesquini, el envío que vino ahora de Pajón, defiende Serrano, Piris, penal, detesta, penal, detesta, penal, detesta, penal para Chacarita, sí señor, clarito, penal para Chacarita, no hay nada que reclamar, lo tengo de frente, penal para Chacarita, sí señor, penal para Chacarita, mano, detesta, cuando el remate iba al arco del jugador Piris, y hay penal para el equipo local, pero todo partido, lo que vinimos a buscar. No recuerdo un final así en los últimos años en el fútbol argentino. No hay, no hay, no hay, Toledo con carrera habitualmente fuerte, se tiene Femongior, Toledo en el mano a mano, si lo hace Chacarita se queda, si no se va, llega Toledo, 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 atacó el arquero, atacó Mongior, que es el héroe del partido, Chicago, la primera vez nacional, Chacarita se fue el descenso, impecable Mongior, todos los aplausos son para Mongior, cómo cambia la vida, en un segundo a otro, estaba muerto, Chicago revivió, estaba vivo Chacarita y se murió, literalmente hablando, claro, entiéndame, y ahora Chicago es de la primera vez nacional. Gimnasia vs Atlético de Rafaela. Partido de ida, Atlético de Rafaela ganó 3 a 0. Para la vuelta el Lobo debía ganar por 3 goles para mantener la categoría. El partido transcurría, hasta que ocurrió el milagro. GOOOOOOOL de Gimnasia, centro del Pampa, de Carambola, terminan metiendo, 27 minutos, enloquecido la levita Alonso, 27 minutos, Gimnasia le gana Atlético de Rafaela por 1 a 0. GOOOOOOOL! Un gol de porfiado encuentra Gimnasia, de tanto ir, de tanto entusiasmo puesto al servicio, de conseguir algo que finalmente se le dio con mucha fortuna, con algo de impericia esta vez en Atlético. Que Sosa llegue ahí parece no ser demasiado peligroso, pero sin embargo el error, cuando va a cruzar Fontanini y la pelota se le escapa, inexplicablemente no la puede contener Capogroso, y esto le concede a Alonso la posibilidad del descuento y la esperanza para Gimnasia. Dejaron ahora a Ued, la mete a Ued en el centro pasado, a GOOOOOOOL! 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 GOOOOOOOL de Gimnasia, no parece Franco, parece Ariel, peinando la pelota, señoras y señores, que final se nos viene, GIMNASIA 2, Atlético de Rafael, hacer un gol más y GIMNASIA se queda en primera, que final! 9 contra 9 porque Mengui no había podido entrar a la cancha, no había podido reingresar, y vaya si es importante Mengui para defender, y por arriba. Niel es de los más peticitos, pero se sabe que es un buen cabeceador, que llega bien a la pelota, el centro va pasado, sobrando la defensa, y ahí llega Niel para vencer a Capogroso. GOOOOOOOL, esta vez no salió, en tantas otras salió, esta vez se quedó, no hubo una buena cobertura defensiva y ni él llegó libre. A donde ha llegado GIMNASIA, no? A un gol! La tensión con la que se vive en estos minutos, y les digo, CUEVAS! 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 De gimnasia, de gimnasia Daniel, el milagro se produjo en la plata señoras y señores, 46 minutos y medio gimnasia, sí gimnasia 3, Atlético de Rafaela, cero doblete de Niel, en dos minutos fatales para Atlético de Rafaela, la metieron pasada a Niel y a cobrar señoras y señores, todavía quedó un par de minutos gimnasia, llegó el tercer invasión en el estadio, entraron todos señoras y señores. Era 2006, y Deportivo Morón se jugaba el ascenso contra Defensa y Justicia. Defensa y Justicia necesitaba del empate para mantener la categoría. En tiempo de descuento, pasaba esto. Todos los fantasmas vivos y los que ya no están de Defensa a meter presión en la última pelota. Está todo o nada, señoras y señores, y va a quedar para morir de pie o para ser la heroica. Va, señoras y señores, 49 minutos. Según mi tiempo, ya estamos en tiempo cumplido. Todo Defensa está Hernando, va al área. Todo Morón defiende. O se queda Morón, o sube Morón, o se queda Defensa. Va todo Defensa. Señoras y señores, el milagro se posa, hay un aura. Acá en Florencio Vareda, cuando nadie ya pensaba llegar con una mínima esperanza. Morón no lo puede creer. Va a cantar el gallo en el alba, volará la alcón. Va Miralles. Va Miralles. Todo Morón está haciendo barrera. Hasta la intendencia vino. Miralles va. Miralles va. Es la última. Miralles tira. ¡Gol! 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 Instituto y Almagro se jugaban el ascenso en el 2004. En la vuelta en Córdoba, los locales ganaron un a cero a lo que llevó el partido a largo. Con una particularidad, se definía con gol de oro. La pelota arriba, viene buscando por allí, Bollero. Viene buscando por el medio. Le va quedando la pelota por allí. Al escuadrillo. Va poniendo para que vaya, Bollero. La va a sacar en el fondo, Maygorria. La echó a la mitad de la cancha. Viene buscando por allí. Se viene por el medio. Arranca ahora a Sanchirico. Va Sanchirico rebotado. Era un hombre. Le queda la controla del Magro. Estamos, estamos en los primeros instantes de este primer tiempo adicionado. Lo saca. Mi asunto. Vamos a llegar al minuto. Se viene la pelota ahora. Le va jugando por el medio. La va atabando por allí, Raybonda. Y un caro Raybonda. Va Raybonda. Va Raybonda. Va Raybonda. Va Raybonda. Puerta del área. La metió a la izquierda. Va Castro. Va Castro. Va Castro. Sacó el centro. Pasado. Rillo. 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 Chicago y Belgrano decidían el ascenso. En la ida a Chicago ganó 3-1. Pero en la vuelta el equipo cordobés ganó 2-0. Jugaría en un alargue que se convirtió en una batalla de emociones. Penal dice el árbitro, penal, se lo marcó en línea, penal dice el árbitro, penal dice Furchi, hay penal para Belgrano, yo quiero ver dónde fue Penal dice Furchi, en 12 minutos del primer tiempo de la larga Bueno, hay lío acá abajo, entre Ramaciotti, entre Sarif, entre el Polaco, todos Toma carrera, Campodónico, ahí va a rematar el penal, el remate, ¡gol! 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 Ahí va a llegar Carranza con ajusto contra Manzanelli, le quiere ganar por la cuerda Lo cierra Manzanelli, llega al centro de Carranza, llega al centro, ahí va, ¡Guerli! ¡Gol! 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 ¡El torito, el torito, el torito, el que tiene Bulls! Ahí está el torito de Mataderos, que no hay que darlo muerto, ni a un muerto ¡Sí, señor! Llegó Chicago con Werly, empata el partido en la general El grano 3, Chicago 1 Está bárbara la noche en Córdoba Está como la esperábamos, vibrante, apasionante Sin definición Sí, dale, laburen Perdóname Cristian, ¿qué pasó con Ramazzotti? ¿Por qué tanta calentura? No sé, porque no sé qué le dijo al turco, soy un mal educado Soy un mal educado, le grita el gol en la cara Soy un mal educado Bueno, pero llegó el 3 a 1 y el desahogo Obviamente Porque el penal que cobró Lyman con Lunati no pasó lo mismo No puede ser, si no quieren robar el campeonato que nos roben de una vez Pero le vamos a demostrar que tenemos personalidad y le vamos a ganar Percibe Mota que su equipo está mejor físicamente y se lo hace saber a sus dirigidos Y lo va a buscar Chicago, ¿eh? ¿Cómo se vive en el campo de juego? Cuéntenme Hay una tensión indescriptible, ¿eh? Yo digo, el que resiste esto está bárbaro al corazón, ¿eh? Avanza Pellerano, avanza Pellerano Avanza Pellerano, metió para Carranza, Carranza, viene por el gol Tiene por el gol Carranza, Carranza, que apunta Carranza, palo Palo y rebote, décimo gol 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 de Chicago, de Chicago, de Chicago Del coraje de Mataderos Gol de toda la polenta que le puso el Torito Está, está Chicago en la general Arriba manda el Torito, ahora sí Chicago 4 Belgrano 3 Chicago es de primera Y el que le da una mano para llegar a primera es el mejor jugador del partido Pellerano Él arrancó otra vez Él asiste A un habilitado Carranza Que siempre quiere jugar Que se acomoda y patea En un momento donde Chicago jugaba Donde Chicago tenía más resto físico Esto era advertido por Motta que le decían los muchachos Vayan Belgrano está extenuado Y cae de pie El equipo de Ramaciotti Pero han entregado hasta acá Una final por el ascenso Que quedará En el recuerdo de todos Partidazo en Córdoba M nazanil Balón que viene para Mati 8 Mati 8 que la mete Picasimone Picasimone habilitado Va corriendo Pepino va a llegar Pepino va a rogarrar Toma Simón Encara Simón Pecerano quiere su gol Ahí viene el centro para Pecerano Viene el gol Viene el gol 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 De Chicago Explota Matadero 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 Si te gustó este copilado de partidos por el ascenso argentino y te gustaría una segunda parte, dejámelo en tus comentarios. Nos estamos viendo en un nuevo capítulo de Historias del Deporte. Chau. Chau.